Tiempo de que pueda acercar la población, agradecemos a los canales locales y a los canales nacionales que están trayendo luz, fuerza y que estamos trabajando de manera conjunta. Hay que mirar permanentemente los niños que podamos ver y cualquier cosa. Estamos a disposición y atentos. No despertamos absolutamente nada en la investigación. Absolutamente nada. Ahora, hay personas detenidas, hay personas que van a seguir prestando declaración conforme tenemos noticias del Ministerio Público que se están dando declaraciones. Pero nosotros, como provincia de Corrientes, vamos a seguir trabajando incansablemente para que trabaje, para que encontremos a LOA. Y llamado a la madre del menor, y ahora lo digo públicamente, vamos a hacer todo lo posible para tratar de dar con el menor y poner nuestros sentimientos como padres que somos para que esto se esclarezca. Esto realmente tenemos que darle un impulso muy grande, como lo venimos haciendo con el gobierno de la provincia, y seguir trabajando para encontrar a LOA. Como digo, no vamos a bajar los dos. A continuación, el señor gobernador y autoridades que lo acompañan queda a disposición de la prensa para las preguntas con los votantes. Acá va el honor. Raúl López Obrador para Radio 2. Usted mencionó una posibilidad, una hipótesis cierta de trata. ¿Y hay alguna visión de que sostiene que Corrientes es una provincia liberada para tratar de la violencia? Mire, nosotros, yo no quiero hablar de hipótesis en general, porque todo lo que sea hipótesis, cualquiera fuera una hipótesis, nosotros vamos a colaborar en esa investigación, y estamos trabajando con nuestra policía. Todas las hipótesis las vamos a trabajar. El otro caso, hubo un caso, uno como este, en poco tiempo, he escuchado un caso hace 30 años, que ustedes recordarán que fue conocido. Otros hablaban del caso Yaere, que creo que no tiene este tipo de arista. Hemos, sí, el caso Bejarano, en el 2008, estamos hablando de la desaparición de un bebé, y esto, la verdad es que, que yo tenga memoria, que yo tenga memoria en los últimos tiempos, no hay casos como este, o no hubo hace poco tiempo, en la etapa reciente, casos como este. Lo que sí, vamos a poner todas las fuerzas por parte del Estado de la provincia de Corrientes, para tratar de encontrarlo. Pero quiero, permítame agradecer al gobernador de la provincia de Chaco, a Leandro Ordero, que se ha puesto a disposición inmediatamente, que estamos haciendo un gran trabajo con la policía de la provincia de Chaco, logrando varios allanamientos, la provincia de Chaco con resultados negativos, pero agradecer la disposición de la provincia de Chaco, la provincia de Santa Fe, que también he hablado hoy, en horas de la mañana, con el gobernador, este, Maricuiliano Cullaro, y, por supuesto, seguir trabajando en conjunto, y agradecer a los gobernadores que llamaron, que están a disposición también sus policías. Buenos días, gobernador. Daniel Brintes, de Radio Corrientes. Quería preguntarle, ya es inminente el paso a la órbita federal, teniendo en cuenta que la hipótesis maneja de trata de personas, quería, en ese contexto, cuál va a ser, en el de ahí, más el rol de, a nivel provincial, de la policía o la justicia provincial, hablará por esa parte, y cómo va a ser, o cómo es el trabajo, teniendo en cuenta que es zona de frontera, Brasil, Paraguay, Uruguay, cómo ha sido el trabajo, si han tenido contacto a nivel exterior, con Paraguay, con Brasil, Uruguay, y también otras provincias, un día de Cabo Chaco, otras provincias, digamos, que pudo haber movimiento desde la misma desaparición del chico de ese día. En horas de la mañana, hemos hablado con Patricia Uruguay respecto de esto. Pase lo que pase, como desde el primer momento, las fuerzas federales estuvieron a disposición, y por más de que pase a la esfera federal, la investigación, nosotros seguiremos colaborando de igual forma y con la igual fuerza, a disposición de las justicias federales para tener otro modo de investigación. Las alertas fueron dadas, la alerta de Sofía fue dada, y estamos atentos, por supuesto, que la investigación continúa, y vamos a seguir haciéndolo con fuerza, que es lo que tenemos. En un momento, el ministro de Seguridad, el jefe de policía, estuvieron en el lugar, y vamos a seguir trabajando para poder tratar de encontrar al menor. Juan Montaje, Radio Suamericana y Canal 5, Gobernador, le quería hacer un par de consultas, y una tiene que ver, ¿cuál es el grado de responsabilidad del comisario Macías, comisario de la localidad, de la comisaría de 9 de julio, y si, con respecto a lo que usted señalaba hace un ratito, de este audio que se ha viralizado, con su supuesta voz, si es que se ha iniciado, ¿se va a iniciar algún tipo de investigación? No, simplemente, nosotros vamos a poner todo el peso de la ley para aquellos que estén involucrados, no importa cuál sea el cargo, grado que pueda tener, el que tiene una responsabilidad, la tiene que pagar, y eso es lo que vamos a estar haciendo, sea comisario, sea fiscal, sea juez, sea político, no sea político, haga lo que haga, nosotros tenemos que hacerle caer a esa persona todo el peso de la ley, y en eso estamos empeñados, el otro, no voy a hacer una denuncia penal respecto al tema, pero sí, quiero informar a la comunidad que acá hay escrupulosos, que pretenden sacar ventaja política respecto al tema, y nosotros estamos abocados a que LOAN aparezca, y tenemos la energía puesta en que LOAN aparezca, y es toda la fuerza del Estado de la provincia de Corrientes, buscándolo y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para encontrarlo. De esta manera vamos por finalizar esta conferencia de prensa y traducción de la presencia de todos ustedes. Muy buenos días.